Bueno, este video es para que uso el calvino. ¡Vamos! Guzmán. ¡Oh, fuerza! ¡Vamos! ¡Deg! A ver. Vamos. ¡Paciencia! ¡Ah! La forma de... Ahí. Ahí. Una. Dos. Tres. Cuatro. ¡Ah, la pp! Siempre en mi infancia, esa weá es un dolor de cabeza esa weá. Vamos, traumas de infancia. Ahora tú caerás. ¡Ah! Ya pasé esa weá y... ¡Maldito mono, baricón, te odio! ¡Woo! ¡Dale, perra! ¡Ah, baricón! ¡No! ¡Oh, no! ¡Tama de infancia! ¡Ahí caché la estrategia! ¡Ahora la caché weá! ¡Bien weá! A ver. Pico. HP. ¡Vamos! Pico con un bojo. A ver. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ni cagando la paso! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Ah! Pute. Ya la habéis intentado antes weá. Esto es solamente maletero. ¡Maletero! ¡Ni cagando la de pasar! ¡Ni cagando la paso! ¡No! ¡No! ¡Maletero we! ¡Turururururururururururu! ¡Vamos! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! vamos vamos la voy a estar chau eso sería sería adiós un saludo adiós